Buenas noches para todos. Mi nombre es Sofía Castaño, periodista de Deportes 2022 y hoy tenemos el placer de poder entrevistar a Agostina González, jugadora del fútbol femenino de gimnasia. Así que hola Agos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, nada, primero gracias por dejarme contar un poco de mi historia, si se puede decir así hasta ahora. Bueno, nada, muchas gracias. Bueno, para ya empezar, para romper un poco el hielo, quería preguntarte sobre cómo fueron tus inicios con tu actividad deportiva. Yo empecé más o menos hace cinco años, tenía 11 o 10 años. Empecé porque tenía que hacer una actividad, no es porque me gustaba al fútbol, sino porque tenía que hacer una actividad y ya había probado todo y no me gustaba. Entonces quedaba fútbol. Y empecé con fútbol. Y bueno, nada, y desde ese entonces, entonces me quedé jugando fútbol. Ah, bien, fue así como al azar. Caíste ahí. Claro. Sí, 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 fue así. Bueno, bien. Quería preguntarte también, ¿cuántos años tenés para conocerte un poquito más? Tengo 14 años. ¿14? Bien, bueno, tengo 14 años. Me gustaría saber cómo es el apoyo de tu familia al decidir querer jugar al fútbol. Mis papás me apoyaron desde el día uno, siempre. Mi demás familia es como que no estaba muy convencida, porque al principio es como jugar al fútbol para una mujer. Era como, nada. Vos estabas para el patí, todo eso. Pero después se acostumbraron y la verdad que ahora tengo el apoyo de toda mi familia. Ah, bueno, bien. Eso es genial. Lo importante es tus papás, tus amigos. Así que eso es que no te sientas cómoda con lo que elegiste. Quería preguntarte que nos cuentes un poquito sobre tu club en el que jugás. Bueno, nada, yo en gimnasia empecé hace un año antes de la pandemia. Bueno, nada, empecé, fui a unas pruebas en marzo, creo, febrero, no me acuerdo bien. Y, bueno, nada, yo creí, iba convencida de que no iba a quedar, no sé por qué. Y, bueno, nada, resulta que quedé. Y desde ese entonces empezamos a entrenar con COVID. Creo que el primer mes se cortó, bueno, nada, por todo esto y después empezamos y no paramos. Ah, bueno, bien. Quería preguntarte también qué significa el club en tu vida. ¿Este es el primer club en el que estás o antes habías jugado en otro? No, no, antes había jugado en otro, en juvenil. Así que, nada. Bueno, nada, gimnasia. Primero que soy súper hincha de gimnasia toda la vida, desde chiquita. Y, nada, para mí jugar en gimnasia es un logro gigante porque jamás pensé en llegar a jugar en un club de AFA y menos en gimnasia, que no sé, no me lo imaginé nunca. Yo tenía imaginado ir a estudiantes porque es el que más cerca me queda y no estaba tan convencida. Y tuve la oportunidad ahí, así que, nada, probé. Ah, bueno, bien. Fue suerte. Genial, entonces. Quería preguntarte algún momento que nos puedas contar así estando en actividad, algo que recuerdes. Más que nada las risas con mis compañeras y mis entrenadoras que son lo mejor que me puede haber pasado mis entrenadoras. Y después, nada, momentos, el último vez que salimos campeonas porque fuimos a jugar los bonaerenses. Nos juntamos todas a comer unos patis y, nada, ese fue, yo creo, que el mejor momento que viví ahí. Ah, recuerdo. Quería preguntarte también qué valores o qué aprendizajes te está enseñando tu club día a día en cada entrenamiento. Gimnasia me enseñó a nunca bajar los brazos porque mis entrenadoras, o das todo, o das todo. Y, nada, nunca rendirme con las cosas que yo quiero hacer en mi vida. Y, nada, yo creo que eso, nada, aprender a vivir mis sueños. Qué lindo, qué lindo que decís, hago ese tipo. Y, bueno, y es así, viste. Tenés que darlo todo siempre. ¿Qué significa el deporte ahora en tu vida? Uf, qué preguntita. Nada, el deporte para mí lo es todo porque estoy 24-7 jugando al fútbol. Más que nada porque tengo todos mis primos que, nada, son futboleros y vivimos ahí jugando al fútbol. Pero capaz que están jugando eso y yo voy ahí. Y, nada, para mí es todo. Bueno, hace un ratito nos contabas que empezaste en gimnasia cuando recién arrancaba la pandemia. ¿Qué impacto hizo en tu deporte? ¿Qué generó el no poder entrenar? Bueno, primero que nada, el estado físico. Allá quedó el que tenía al principio. Nada, y después necesitaba mucho estudo. Lo extrañaba demasiado. Más que nada, entrenar. Nada, yo entreno tres veces a la semana y, nada, tengo que tomarme dos micros para ir hasta allá, dos micros para volver. Y, nada, extrañaba muchísimo esa rutina. Y, claro, uno cuando ya se acostumbra a los micros, volver, ir y así, es difícil despegarse. ¿Un mejor momento que nos puedas contar estando jugando al fútbol? Bueno, nada, en un gol. Fue más o menos de mitad de cancha, creo. Y, nada, le pegué. Yo no me imaginé que iba a ser gol. Y cuando vi que era gol, lo grité. Fui a abrazar a mi entrenadora, se lo dediqué a mis viejos. Y, nada, yo creo que fue el mejor momento del fútbol. Sí, justo venía esa pregunta. ¿Cuál era tu mejor gol? Si habías hecho. El mejor gol, sí, fue ese de mitad de cancha que le pegué bombazo. Golazo. Y, ¿un rival que siempre les guste enfrentar, o que a vos te guste enfrentar? ¿O te gustaría? Sí, mira, bueno, ahora estando en gimnasia, mi mejor rival sería estudiante, ¿no? Pero, por ahora en gimnasia no jugué todavía un partido contra otro club de AFA porque el torneo AFA empieza este año. Así que, en juvenil no tenía preferido, no sé, me daba igual. Jugar el clásico contra las Dragonas, pero, nada, era bien. Y, ahora, ¿nos podés contar algo de las competencias que se vienen, de los torneos que vienen con el AFA? Bueno, nada, ahora, en febrero empezamos a entrenar presencial, ahora estoy entrenando virtual, la pretemporada. Es como algo antes de la pretemporada, así en, ¿cómo se dice? Presencial es como algo porque después empieza la, nos empiezan a hacer unas pruebas antes de empezar el año para ver quién sigue y quién no. Bueno, nada, después de eso empieza el torneo AFA más o menos en mayo, no dijeron, creo que era en mayo. Y, bueno, nada, después todo a entrenar. Bien, bueno, nos decías que estaban entrenando virtual, por Zoom, por alguna de esas plataformas. ¿Cómo es entrenar atrás de una pantalla? Mira, a nosotras no, no es que nos miran, sino que nos mandan unas rutinas toda la semana, tenemos libres los sábados y los domingos. Y nosotras, las entrenadoras confían en nosotras, así que no hay que demostrar que entrenamos, sino que nos preguntan por chat y todo eso. Pero, nada, bastante bien, la vengo llevando, esta es la primera semana, así que bastante bien. Bien, ¿y tenés algún plan a futuro después cuando termines el colegio? Y mi plan sería llegar a jugar en la selección, obvio, o a estar afuera de este país, jugar afuera del país. Así que. ¿Quería estar jugando en un futuro? Primeramente, si es que llego en la selección argentina. Después, afuera, no sé, se verá el que primero quiera, no sé, comprarme a mí, que verá. No tengo decidido bien eso todavía. ¿Y un sueño en el fútbol que tengas, además de irte afuera a jugar o jugar en la selección? ¿Otro? Eh, no, nada, esos, eh, no, otro no. Eh, también quería preguntarte, ¿cuál es tu mejor jugada? No, nada, 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 nada. La pregunta que te hice, no sé si se escuchó, es, ¿cuál fue tu mejor jugada? Sí. Me la tocó, yo juego de cinco, doble cinco. Me la tocó la chica que juega conmigo de cinco. Eh, yo la llevé hacia la derecha, le metí un puntinazo y pasó por arriba de la contraria. Y después se la pasé a la volante, la volante tiró un centro y la delantera metió un volazo. Así que yo creo que esa fue mi mejor jugada. Sí. Y aparte, bueno, ahí atentas todas, tuvieron. Sí, no, sí. Lo bueno que era el, el, anteúltimo partido para salir campeonas y ganamos el título. Ah. Una alegría terrible. Genial, genial. Bueno, Agos, te voy a hacer la última pregunta y es, claramente sé que falta mucho, pero ¿qué es lo que más vas a extrañar cuando te retires del fútbol? Primero que nada, mis compañeras, que son con las que comparto la cancha y yo creo que son con las que voy a vivir mis mejores momentos, porque ellas van a estar ahí. Eh, bueno, después mis entrenadoras, el fútbol, básicamente el fútbol, porque la pelota es algo que si vos estás acostumbrada a eso, toda la vida. Imagínate que no jugué por dos meses y extrañaba muchísimo el fútbol cuando me retiro a hacer algo. Sí. Que no. No, algo terrible, me imagino, para vos y para toda persona que juega al fútbol o que juega, hace algún tipo de deportes. Así que, bueno, nada, eso es todo por hoy, Agos. Espero que te hayas sentido cómoda y, bueno, nada, todos los éxitos para las nuevas competencias que hay y muchas gracias de parte mía y de parte de Deportes 2022. Muchísimas gracias a ustedes, como dije al principio, por dejarme contar un poco de mi historia. Y, bueno, nada, que a ustedes les vaya también siempre bien. Dale, qué divina. Muchas gracias a vos. Dale, gracias a vos. Chao.